... ... Bailan Sin Cesar 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 Hasta que aparezca esa serie Lo arruine todo Bailan Sin Cesar Bailan sin Cesar Hasta que aparezca César y lo arruine todo Que no baile César, bailan sin César Déjenme bailar Hasta que aparezca César y lo arruine todo Bailan sin César Déjenme bailar Hasta que aparezca César y lo arruine todo Que no baile César Yo quiero expresarme, déjenme bailar, déjenme bailar Mi cuerpo pide baile, y ustedes no me dejan Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable, porque tan mala onda Soy un gran bailarín, yo quiero bailar Bailen con Cesar, bailen con Cesar Hasta que aparezca Cesar y lo alegre todo Bailen con Cesar, bailen con Cesar Hasta que aparezca Cesar y lo alegre todo Que siga bailando, bailen con Cesar Yo voy a bailar Hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo Hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo ¡Bailan sin cesar!